Bienvenidos al canal del último hito Kili, bienvenidos a la parte 26 del gameplay de Dragon Ball Z Kakaroto En la parte anterior perseguimos a Spopovich y a Yam, a la base del mago Babidi, donde lo conocimos a él y a sus secuaces Comenzó el caos, convirtieron a Picoro y a Krillin en piedra, aniquilaron a Kibito, entramos a la base, comenzaron los combates Vegetra contra Pui Pui, Goku contra Yakon, Gohan contra Dabura, se interrumpió su combate, controlaron la mesa de Veggie Atacó inocentes, dijo que se dejó controlar todo con una intención, pelear contra Goku Así que aquí vamos a comenzar este gameplay, ya saben que si este video es de su agrado pueden dejar un like, un comentario, suscribirse Y activar la campana de las notificaciones y vamos a tener la pelea entre el padre del Shonen y el príncipe de los Saiyajin Que se ve por allá, así que vamos a comenzar Veja, Bestis Macht Kakarot ¿Qué es verdad que no te hacía, Kakarot? No te preocupa para que te toques la pierna y encuentras los poderos. No te vayas asustación con una energía de Amunetas ufu. Asi Temple No te preocupes sin el poder. No te vayas conRior la plena. Y aprovecha que darte cualquier nación. Te pregunto de su moda la sper acceptingitud del miembro de ese primer cual, que te vayan a enseñar. Morado Super salidos Acabaré contigo Kakaroto Que le diga Oh madre Casi el espejo Tragetesa Super ráfaga de aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Muévete! ¡Ven, güey, ven, güey! ¡Ah, qué me voy a esquivar, Goku! ¿Me toca? ¿Quieres modo violencia? Modo violencia tendrás. ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Voy! ¡Es hora de acabar con esto! ¡Oh! ¡No te voy a dejar, Beijing! ¡Ahí me lo! ¡Oh! ¡Oh, me quebró! ¡Oh! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eres mío, Vegeta! ¡Eres mío, Vegeta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo que de poder! ¡Oh! 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 ¡Thekeeper deoupole soldado por KO- ¡Oh! ¡Oh! ¡ Crown! ¡No! ¡Oós- ¡No! 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 ¡Vaky! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? Yo tengo que ver las notas de papá. ¡Suscríbete a ti! ¡Mala idea decirle eso a Bu! ¡Ya, ya! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Vamos, Majin Bu! ¡Es la primera instancia! ¡Vamos a la segunda instancia! ¡¿Qué te hagas?! ¡Búúúú! No sé si lo que me hagas, pero... ¡No se puede dejar que la gente se despegue! Si la gente se despegue y se acercó a la gente, ¡está bien! Ve a donde está Majin Buu. ¿Qué dice Shin? Escapar de Majin Buu es algo imposible. No tengo para... Pobrecitos nuevos con Gohan. No. Vamos a rifarnos. Vamos a rifarnos. Vamos a rifarnos. ¿Puedo volver a jugar con Gohan? Oh, se me vea que con Gohan tengo como a dos poderes diferentes. Una. Dos. Oh, no. ¡El de Fires! ¡Dude! No me vas a ganar, güey. ¿Comerte en el chocolate? No me vas a ganar, güey. Llego. No, 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 no. Su madre. ¡Vamos a darle! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Oh, bien! ¡Uh! ¿Sube de nivel? Como que ahora en cada pelea subimos de nivel. Ya está bien. ¿Qué es lo que? ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Date! A punto. Bueno, y Shin, pues, ni que decir, ¿eh? ¡Ah! ¿Verdad, Trunks? ¿Dónde está el Madre? No se sabe nada más que ver. ¡Hola, Madre Vir! ¿Puedes ver si el último de la Trabajo? ¡Esta es una piedra! ¡Esta es una piedra! ¡Dabura! ¡Dabura! ¿Estás viviendo todavía? ¡Babby D! ¡Eso es! ¡Majin Buu! ¡No se puede ser como un líder de tus compañeros! ¡Puedo dejarlo en este momento! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Hufufu... Ah... Ustedes están en un lugar de distancia. El Madre Booth va a ser uno de ellos. ¡No, no! ¡Nos también vamos a ser uno de ellos! ¡Suscríbete a tres personas! ¡Tranx! Ustedes no han estado en la época de los niños. ¡No! ¡No! ¡Papá! ¿No? No, Papá. Ah... Ah... N... ¿Qué es el Papá? No, no... No, no te gusta. No, no te gusta. ¡Gracias! Entra que lleguemos. ¡Risas bien, Trunks! ¡Eh! ¡Gah! Y este como es el hijo de Goku O sea, huevo que así le carga un poquito más la mano Cuando yo muera Es lo primero que va a preguntar Ahí va, ahí va Cuando yo muera Si me muero, ¿no? ¿Vale a ver en ese día? ¿Vale a ver en ese día? Eso es imposible Tú no has matado a los que no hay pecados Si muero, el cuerpo es sin Y la魂 también puede ser en un mundo diferente ¿Vale a desaparecer? ¿Vale a desaparecer? ¡Muy bien, te lo voy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Horla! ¡Muy bien, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien, epic! ¡Muy bien, open it, tío! ¡Muy bien, te lo voy a matar de este estilo! ¡Muy bien, ¿es esto? ¡Muy bien, ¿es esto? ¡Esta atrapado en el malo de los dos! ¡Muy bien, no! ¡Muy bien, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Y también! ¡No! ¡Ahí va! ¡Bulma! ¡Y también! ¡Cacaronto! ¡¡No!!! ¡Y también! ¡¡¡¡¡Cacaronto!!! Como decía el narrador, un resplandor se miraba. Su nombre era Vegeta, el príncipe de los Saiyajin. Un guerrero muy orgulloso. F por mi veggie. F por mi veggie. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí estuvo Pico la oportunidad de... No te mueres, güey. ¿Barbidee? ¿No te mueres? ¿Por qué fue siempre? No te mueres, güey. ¿Qué? ¿Cómo? ¿El gran origen de Majin Buu? ¿El Majin Buu ha vivido? Mala elección de palabras. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Majinvú! ¡Aquí dos monstruos verdes y dos monstruos! ¡Vamos! 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 ¡Majinvú! ¡Aquí dos! ¡Vamos! 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 No、 no me he muestro. ¡Esto está puedo decirlo! ¡Majin Buga! Eso, eso... ¿That... ¡Vegeta nació dragil? Pero la tierra es peligrosa para la iglesia de la iglesia. Y yo espero que solo las dos compañeras de este juego ¡Vamos a ir a la luz de esta noche! ¡Pero que la luz de esta noche es solo dos! ¡Vamos a la luz de esta noche! ¡No sé si es que la luz de esta noche! Vegeta en un heroico e inesperado intento de proteger a sus seres queridos Sacrifica su vida para destruir a Majin Buu Sin embargo su esfuerzo es en vano y la amenaza rosa reaparece iglesa ¡Amenaza rosa! ¡No! 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 ¡No!